El combate final mora, pero es largo. Pero ya, terminamos de una vez, por fin. Y todo por culpa de los castores, cago en los castores. Damas y caballeros, bienvenidos al mayor evento del juego. Les ofrecemos 12 rounds de 3 minutos de boxeo para el aún no disputado torneo de pesos pesados de Islas Kong, traídos hasta aquí de esta tarde por Rare y Nintendo en relación con K.R.U.L.E.S.A., presentamos a la familia K.R.U.L.E.S.A. Contra el Red y cruza a K.R.U.L.E.S.A., que de repente es mucho más grande que la nave en la que deberíamos estar dentro. Pero vale. Un micrófono con ojo, sí. Y bigote. Importante el bigote. No sé de qué os extrañáis, honestamente. Y además, lo que más me extrañaría es que no tiene cable. Fantástico. Es un teléfono inalámbrico. Estaban inventando ya estos los de Rare cosas que no existían. Bueno. Empecemos. No hay árbitros en el ring y los controladores de tiempo actuarán de forma justa e imparcial. No me acuerdo si eso era verdad. Ah, sí. Los controladores de tiempo son estos dos. Pitan los fines de los rounds. Con un peso de 400 sólidos kilos. Les presento al primate principal. Empezamos por el protagonista. Ah, buen trabajo. Dice que Donkey Kong. Ah, bueno. Lo están anunciando y todo. Kinkarrun. Ruruno. Cada Kong tiene una forma distinta de luchar. Evidentemente no le puedo pegar. Evidente que hay que utilizar algún método enrevesado para atacarle de verdad. Pero, coño, ahora es un puto ring. No tiene esto ningún derecho de que fuera un ring y sin embargo lo es. Tenemos que luchar en un ring. Y tenemos que luchar con la mecánica de cada estúpido personaje. Ahora, no me acuerdo si tenía que tirarme de alguna forma en especial para que esté descubierto. Supongo que sí. Tenemos tres minutos. Por cada fase. Eso es. Anima al público. ¡Ya está! Era fácil. Tiene que animar al público y nos tiramos a por él. Si fallas este combate, por cierto, no hace falta que lo diga, ¿verdad? Hay que repetirlo entero. ¿Alguien lo dudaba? Yo también. Pero no. ¡Anima, anima! Espérate. Y ahora... Si alguien lo dudaba también, tres golpes por fase, por round... Y espérate que aquí viene la falsa. ¡Ey, qué animo! ¡Que nooo! Eso no se me olvidará en la vida. Ahora sí. Que voy a animar al público. Los cojones te las que iré. Y entonces pedas el tiempo inútilmente. Ah, pues a lo mejor son cuatro golpes. Oye, eso es más rápido. Habíamos quedado en convenio que los hacías todos los ataques en plan lento. Y ahora no sé si vas a animar al público o no. Y eso me despista. Sí, pero no. Otra vez. Ni tienes pelotas. Yo me tiro. Vale. Primer round. De cinco rounds. Tres. Cuatro. Ocho. Porque sí. Y ahora, bailando en el ring, nos espera el campeón de chimpancés. Diddy con... Y no, no. Ya no anunciamos al otro. ¿Me puedo subir aquí? Pues a ver cómo me pillas ahora. No animes a la gente. No me acuerdo qué tenía que hacer con Diddy, aunque sí que me acuerdo. Al principio hay que esperar. Siempre hay que esperar. Esperar es bueno. Y no recuerdo si se acaba el tiempo de un round que pasa. A lo mejor tienes que repetir el round entero. K.O. al 8. Pero el combate sigue porque no sabemos cómo funcionan las reglas de esto. Pero efectivamente, con Diddy tenemos que volar. Sorprendido absolutamente nadie. Pero, la trama con Diddy... Es que el combate ya me lo sé. El combate es muy fácil de memorizar porque es muy... Ah, mierda. Tengo que disparar a Diana esa, básicamente, por si alguien no lo había entendido. Muy característico. Por esto hay otra detrás. Está debajo de un foco. ¿Qué quiere decir eso? Pues hagamos trampuzas porque en el combate de boxeo esto sería más ilegal que la madre que le parió. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Au. Y ahora se pone debajo de otro foco. ¿Casualidades de la vida? Yo creo que sí. Buenas, perdón. Solo pasaba a saludar. Pero le he dado. Y esta parte es complicada. ¿A dónde miras, Diddy? Porque el control de volar se maneja, pues como siempre. Me he quedado con el control de que se maneja. Dale, alguna le dará. Au. Por lo menos no me tira cuando me da. Qué bien, se me da volar. Vale. Las gallinas que entran por las que salen un poco. Me han pegado dos veces, le he dado. Y creo que hay que hacerlo cuatro veces también. Y aquí el tiempo sí que puede estar un poco pelado. Y si fallo el tiempo la hemos guiado. Hola. No era eso lo que quería hacer. También puedo morir. Que empiezas a una posibilidad más real cada vez. Y esto sigue siendo jodidamente ilegal. Esto ha pasado en un combate. O sea, un combate de lucha libre. Aquí cada uno está haciendo lo que quiere. Pide al público que anime. Se pueden hacer aquí conteos más falsos que la hostia. Todo tiene sentido. Vale. Por los peros un poco, pero bien. El combate es cojonudo. El combate puede ser una de las mejores partes del juego. Es super carismático y no tiene nada que ver con... Y es bastante gracioso. Y no tiene nada que ver con nada del resto del juego. Ah. Salvado por la campana. Hacen. No sé muy bien por qué. Ah. Cuenta en el final del tiempo. Todo esto es que les hubiéramos derrotado, pero no porque... Ah. Jactándose de poseer el mayor alcance actual en el mundo. Aquí está. La trama es que lo hubiéramos chocado, pero no porque... ¡Lanky con! Porque cuentan que el final del round... Antes de lo que debería ser. Y yo voy a ponerme... Ah. Ah, por cierto. No se ha quitado eso de la cabeza. Noticias frescas. Cámara. Hazme un favor. Gracias. Sigue al jefe. Tenemos que salir... ¡Oh, Dios! Estos paneles no me gustan a mí. Creo que hay que dispararles en orden. Probablemente. ¿Puedo salir del round? Del ritmo. No puedo disparar. Vale. Espera un momento. Esta parte era complicada. Recuerdo que era complicada y me van a atropellar. Pero la banana... Esa se pone donde... Me ataquen. Y tengo que sonar el sonido para que me siga. Para que sepa dónde estoy. Aquí sabe dónde estoy. Esa banana la voy a poner bien sin querer porque me ha dado... Se tropieza. Y eso cuenta como una hostia, me parece. Pero aparentemente ahora tengo los brazos más largos que antes. Tres, cuatro, dos. Vale. Aquí no estoy... Aquí no hay nadie. Gracias. ¿Esto desde cuándo puede hacerlo Lanky? Porque no ha podido desde nunca. ¡Eh! Tranquilidad. Madre mía. Me voy a caer matando eventualmente. Lo más fácil va a ser ponerlo en medio. Ahí. Y esperar a que esté en un ángulo... Que sea óptimo para nuestros intereses particulares. Y decirle... No tienes pelotas de venir para acá. Básicamente. Si... Pierdes vida con un con, ¿te lo conserva? No. Se recupera la vida al siguiente con. Lo acabo de comprobar porque no lo sabía. Y... Sigamos haciendo lo mismo. Le daremos un ligero entonecimiento de culo. Porque ya me dirás. ¿Para qué nos sirve esto? Tira al medio. Y yo me voy a campear esta esquina. No puedo porque efectivamente se guardan los que he asustado ya y los que no. Uy, se me va a acabar el tiempo. Se me va a acabar el tiempo. Salvo que haga eso. Hijo de perra. Espero que esté en buen ángulo. Porque lo he hecho muy tarde porque no estaba... Estaba haciendo boca arriba. No estoy... Ups. Fantástico. No me arrepiento de nada. Oh, mierda. Me arrepiento de todo. No voy a poder completarlo en este turno. Deja de arrollarme. Cada dos tienes oportunidad. No deberías poder ver. Voy a tener que repetir todo el round. Fantástico. Esa es una de las dificultades. La matas cara. Empiezate. Una vez más por lo menos. Solamente para que nos riamos un poco. Echámonos unas risas. Qué patético se ha tropezado. Pero ya, no nos vale de nada. Esto está terminado. Supongamos que el siguiente botón está aquí. Que no me acuerdo. No, no lo estaba. Ah, por cierto. Que ahora se mueve más rápido y es más desgraciado. Novedades ninguna. Por favor. No. Estamos perdidos. 3, 2, 1. No puedo tocar la música. Mierda. Lástima. Por poco. Round completado. No está muerto. Tendrás que hacer lo mejor, Lanke. Mis tiempos habría acabado con esa bola de sebo en el primer round. Ahora vuelve al rey Lanke y enseña de qué pasta está hecha la familia Kong. Deslumbra acá a Rool Kong. Un poco de la magia del viejo Cranky. ¿Ah, sí? Ah, sí. Demostración de Cranky de cómo lo haría. Buen trabajo, Cranky. Ahora puedes dejarnos ya continuar. Un round perdido. Tengo un límite de 10 o 12 rounds. Creo que eran 12 rounds. Round 4. Un round totalmente inútil. Tengo que esperar a que vuelvan a aparecer los botones, ¿eh? Bien. Me encanta esperar. Me encanta esperar a que las cosas aparezcan por sí mismas. Ahora, una duda técnica. ¿Hace falta dar los botones en orden? No realmente. Es un tiempo que perdí para nada. Los concursos de baño molan, pero coño, un combate de boxeo no está mal. Creo que me he anticipado un poco, ¿no? No te lo tomes muy en serio. No hace falta que vengas. ¡Propíjate! ¡Bien! Dale a la cosa de darle. Dale al... Dale. ¿Por qué puedes tirar tanto los brazos? ¿Desde cuándo puedes tirar tanto los brazos? Gracias. No, aquí no hay nadie. La vida, si fallo, sí que la conservo. Ah, estás derecho, tío. Aunque hace un poco de giro al principio que me da un poco de miedo. ¡Buf! Que a veces no se ha tropezado y me ha tocado el nariz un montón. ¡Buf! ¡Cógelo! Le estoy dando demasiado pronto. Alguna vez, como por ejemplo, ahora me voy a arrepentir. Me estoy anticipando yo demasiado a las cosas de anticiparse. Ya lo veis follamente rápido. Bien por él. Sabía que podía hacerlo. Siempre confié en él. ¡Ups! Estás encima. Estás encima. No lo puedes esquivar, por amor de Dios. Aunque a veces lo haces. No te puedes fiar. ¡Ups! Vale, se le han ido los polígonos por ahí. Eso es buena señal, generalmente. El dolor de culo es insoportable. No puede levantarse. Hemos ganado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. ¡Muy bien! Bien. Ahora es cuando. El combate final del universo. 3000. No podemos perder Esta domina Ah, le van a quitar ya por fin eso de la cabeza, una lástima Lo prefiero sin poder ver Pero bueno, Tini, sin prisa Jefe honestamente es Probablemente la mejor del juego Solamente el por qué sí de todo esto ¿Por qué se enfrenta a nosotros en un ring de boxeo? La parte de Tini, es un poco complicada Aclamada de salida de las islas Donkey Kong Aquí está la chica de las coletas Tini Kong Round 5, qué vergüenza No voy a poder completar el mínimo número de rounds Oh no, hay que esquivar cosas Qué hacer Sigamos esperando a que las cosas ocurran Bien, 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 bien Bien por ti Estás haciendo... Wow, estoy anonadado Qué hacer No sé qué hacer ¿Cuándo piensa salir? Ahí está Le duele el culo Mierda, que derrape Quédate así un poco más No hace falta que te muevas Que esto tarda mucho Bien Esquivamos sus dedos ¿Cuál? 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 Creo que debería dispararle Tengo que dispararle Esa es... El caso es que es lo que... Ahora ¿Por qué has tardado tan poco tiempo? Puedo dejar el arma sacada Eso es un fallo que he tenido antes Lo tengo sacado Eso es lo que tenía que haber hecho antes Ups Dejar el arma sacada He tardado un poco de más El tiempo corre Eso es malo Y tengo que hacerlo cuatro veces No lo habéis imaginado Me encanta que el tío ataque en el suelo Yo puedo quedarme aquí haciendo el gilipollas Sin ningún tipo de repercusión Salvo el tiempo El tiempo sigue avanzando Tenían que poner las mecánicas del jefe Todas las mecánicas de todos los personajes en el jefe Y no sabían cómo ¿Tengo esto sacado? Sí lo tengo sacado Ahora lo sé He perdido vida Pero ha merecido la pena Lo ha puesto rápido el dedo No me lo puedo creer Bien, otro dedo A los cuatro dedos Que efectivamente Tiene cuatro dedos Porque por ti me va a tener cuatro dedos Tiene que tener un número extraño De dedos Arbitrario Yo voy a seguir aquí Si no te importa O sea Puedes tirar todas las ondas Que quieras No es que me vaya a afectar Una cosa Loca Uh, pensaba que hemos atacado Una vez más Fallo mío No pasa nada Así estoy más cerca del objetivo Tiene un poco de vida Se puede aguantar Pero el minuto que queda Me gusta un poco menos Esto Adivinar cómo tienes que matar al jefe La primera vez Es entretenido Porque no te dan ninguna pista En absoluto Uh, muero Ah, no No hagas Hija de perra Un momento El tiempo no avanza Cuando esté aquí dentro Interesante También mola Que el dedo que le va a derrotar Va a ser el meñique Que no sirve para nada Literalmente Que de los dos Es el menos útil Cómo me gusta Codarme todos los ataques Afortunadamente queda poco De esto Tejo del pie Normal Te estoy clavando Literalmente Pequeñas agujas Entre los dedos Cómodo Cómodo No tiene que ser A ver si consigo Que no me dañe Ahora mereció la pena Hacerse el 101% Para sentarse ahora Con este No Ups 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 Que parte de que No nos quiten vida A ti Ni no has entendido Aunque lo que más me importa Realmente es el tiempo Pero Cuando estoy dentro del zapato Los pies El olor a queso De los pies Debo formar Una especie de bucle Temporal En el que el tiempo No avanza Aunque la vida Que pierdo Sí Oh oh Bien 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 Me gusta Me gusta Gracias Gracias Oh no No gracias No Oh no Oh no Oh no Con un peso Corro cientos Solo dos kilos Esto ya lo habéis vivido Donkey Kong Otra veeeez Joder Joder Esa es la que más veces He cobrado No me lo puedo Salvo cuando estoy Dentro de la bota Pero Un cacho de vida Importante Lo he perdido ¿Será? No 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 estafes Que me lo había querido Totalmente Dos minutos Dos minutos Quedan Si por tiempo Esta honestamente No es Porque dentro de la bota Ya digo El olor a queso Crea Un universo Paralelo Tengo equipado el arma Ahora lo sé Oh no 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 Perdón Eso no es buena cosa Vale No pasa nada Que se superaba Tenemos que trabajar En los callos Yo voy a seguir A mi rincón seguro Solamente un ataque En la primera ronda No está mal del todo Si no La lío otra vez La palabra clave Siendo otra vez Uff Venga hombre No me puedes hacer esto Creo que luego Hay que pegarla El último tres veces O algo así Uff Casi la lío Esquivar es bastante más fácil De lo que parece Aún así consigo cagarla Piu 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 No sé por qué ha hecho eso Piu 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 Bien Vale Está dominado Eso ha sido perfecto Vamos Contra el pie lo tenemos dominado Como si debes luchar contra el resto del cuerpo Estábamos jodidos Pero no Ahora la última parte Es casi al azar La última parte del juego Literalmente la última hostia Que hay que darle a este jefe Es un poco injusta Y no recuerdo Cómo había que hacerlo Así que las posibilidades De que sea por casualidad Son grandes Las posibilidades De que el último golpe Sea prácticamente al azar Son bastante importantes Y eso siempre es bueno Y eso siempre es bueno Piu 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 Ya casi está Y el jefe final Serán los castores otra vez Efectivamente Habéis conseguido Descubrir el misterio del juego Los putos castores Son los peores del mundo Y los eran siempre Mira que un minuto Está dominado ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Seguro que nada malo No me puedo imaginar Absolutamente nada malo Que pueda pasar ahora mismo Repitiendo a lo mejor Lo que ya había dicho antes De que ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh Ya empezamos bien No No, 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 no Eso sí que no Cuidado no se ponga a andar Vale Wow Últimos dedos Trabajémosle Los callos Deja de atacar más rápido Ligeramente Que aún me matas Y no me gusta Piu 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 El topo Eso meñique Que habrá que pegarle más veces Que al resto de dos ¿Por qué consigo ponerme Esos ataques? Joder Si es que Voy provocando Piu 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 Oh Mierda Mierda No No Caca Tú no mami Cómo me gusta Que todo sea al límite Bien Otra fase muerta Y ahora Donde todo se puede A la mierda De la peor forma posible Uno Bueno Bueno sí Esto ya lo hemos visto Bueno no Esta parte no Pero Es lo mismo de siempre Plonk Salvado por la campana Pero ya no hay campana Que salvar Elevando los límites Hasta unos poderosos Mil kilos Pesa más del doble Que Donkey Kong Es un duro golpeador Y No peor No peor bailarín Chuchunki Ya no hay campana Fantástico Ataque 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 Oh mierda No se está Ah se ha vuelto invisible Por cierto Si no se habéis dado cuenta Es invisible Pero su sombra no Pero Au Ataque Botón Y evidentemente Tengo que llegar a una Para hacerme invisible Para poderle ver Y aparte puedo ver Que hay una cosa en el medio Que es ligeramente Más interesante Al máximo Que es esto Igual hemos la batalla Pero Hay que hacerlo temporizado Le he dado yo a él Ay Me he equivocado de ataque Tengo que hacer el otro ataque Ups Si Perdón Lo siento Porque Pensaba que no tenía que hacer el otro ataque Esto No se ha visto Ha sido una mala jugada Tengo que hacer el ataque cargado No se porque he hecho el ataque en el medio Más pronto Tengo que hacerlo más pronto Hay que aprenderse el ritmo Luego va a cambiar el ritmo Esto no va a salir bien Esto no Esto Esto no pinta bien Por lo menos uno quita un golpe cada vez El camino este lo tengo ya Aburrido Vale Estoy preparado ¿Ahora? Bien Cuando va por la mitad Más menos Va a estar temporizado Un golpe Solo quedan Tres más Y el último golpe Es súper injusto No vayas por medio Que te la estaba oliendo Y aún así me ha dado Vale Vale lo tengo Está ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que aumenta la velocidad? Puede ser Fuf Dos golpes Quedan dos Está cambiando el ritmo Y el siguiente golpe va a ser un poco más injusto Y el último va a ser No me acuerdo No me acuerdo como se hacía Eso ha sido trampa Ups Un golpe gratis Eso es malo Oye, oye, oye Dos golpes ya son muchos Había entrado en el barril El vídeo me hace invencible Eso pasa Lo hace más rápido Y es invisible Bien Y el cuarto es más jodido Cago en tu palo Se lo tengo dominado Si me tiene Está acojonado Está acojonadísimo Ahí sabes que sí Ahí sí que ha sido buena Esta ha sido la clave Queda uno ¿En qué momento voy a quedarle? No lo sé No me acuerdo Y va más rápido Durante el trayecto del principio Lo cual son más golpes injustos para mí ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Cómo me ha dado? No, 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 no No hagas ese salto Tres golpes Me quedan tres toques Me quedan tres toques Y veinte segundos Voy a repetir toda la fase con tres toques A dar vueltas como un gilipollas Corre Ahora No era ahora Tengo una oportunidad Y demasiado poco tiempo Puede que tenga que hacer una fase Con medio Melón de vida Cuánto padre Hacer la puta Mierda esta ¿Qué cojones? El tiempo sigue avanzando No tengo vida No, no, no Tengo vida Y creo que la vida Me la van a conservar Puto tiempo Sí, tengo un cuarto de vida Fantástico Eso está muy feo Nada Sí, creo que me ha atacado No me ha llegado a dar por el vídeo Espero Esa es suerte No os voy a mentir No Tengo las mejores expectativas del mundo Pero se puede hacer ¿Qué es lo peor que puede pasar? Absolutamente nada Está Dominado Cojones Se está acojonado Míralo No es la cara de un tío Que está acojonado Bien Ha sido aposta King Karrul Me ha cagado en tu puta calavera Yo sé que la última parte Es chunga de cojones Tiene sentido El gigante contra el gigante Meterse hostias Pero Uff ¿Por qué es más pe... Uy, qué ha pasado No me gusta cuando se buguea la sombra de Karrul Pero era más pequeña su sombra de repente Y luego no sé qué mierdas ha pasado Hijo de puta No vale Es hijo un recuento de votos Muérete después de un rato Muy buen trabajo Chunky Un fallo Maravilloso Repitámoslo Supongo que cortaré Y veremos la última parte otra vez Porque es bla 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 Estupendo Sigamos repitiendo Donggi Kooon Vamos a intentar otra vez Chunky Kooon ¿Qué es lo peor que puede pasar? Con sobo 200 kilos de peso Y una ejecución asquerosa En la hora de hacer su combate Vamos a luchar contra King Karrul Por última vez Porque seguro que no hay que repetirlo Seguro Que no Definitivamente no Hay que repetirlo Y todo va a seguir bien Todo va a seguir estupendamente bien Todo va a seguir maravillosamente bien Son dos minutos y medio No son tres minutos Si me están quitando tiempo Ya nada más empezar Exijo un recuento de votos Yo quiero mis tres minutos No dos y medio Me acabo de dar cuenta De que son dos y medio Y dicen todo el rato Que son tres minutos Pero es mentira Au Esa te la guardo Desgraciado Todos los golpes gratis Que me podrá dar Da igual Lo tengo dominado Mira Sí, mira Ahora He abierto el ojo Pero no veía nada Es mi ojo malo Es de cristal No veo nada A través de este ojo Vale Vamos a hacer lo normal Y ya está Tampoco hay por qué Ponernos Con tontunicas El caso es que se muera Entra abajo, chunki Si no tuvieras que hacer El salto ese Es que me dicen Los golpes más tantos A veces Ahora Efectivamente Ha sido por los pelos Casi lo hago demasiado pronto Está dominado Si esto A la primera Si estaba Acaso dudabais De que lo iba a hacer A la primera Que estoy celebrándolo Aquí muy pronto Pero bueno También Y hablando de todo Un poco Y de nada A la vez Vas a tirar por el medio Y lo sé Si es que Madre mía Como si fuera tu madre El caso es joder Ahí me he pasado un poco De rosca Un poco antes Un poquito antes Esa tercera es muy pronto Ya me la estoy liando O me estoy gafando Si es que de verdad No se puede confiar en nadie Es que Todas las veces Quiero tirar por el medio Y dice Ahora voy a tirar Eso sí Eso sí que te ha gustado Saboreala Desgraciado Paté de nudillos En toda tu Cara de cocodrilo Honestamente Si me mordiera Sería más peligroso Que no pegarme Con los guantes acolchados Pero que no lo sé Mejor que no Le digamos Nah No me vaya a hacer caso Y este es El último golpe Y lo voy a hacer A la primera Mirad 3, 2, 1 ya A la primera No hay ningún fallo posible Ahora Jódete Dios Me va a venir un flashback Digo Tiene que ser casi al final Iba muy lento En esta última parte Fantástico Solamente Me están abucheando Me lo merezco Lo sé Cuatro intentos Con mis dos cojones Fantástico Porque lo estáis pisoteando Ahora cabrones Si es vuestro jefe Y eso Venganza Pero no No, 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 no No, no No había que tocarle Ninguna vez más ¿No? Que este juego es muy injusto Y le gusta hacer cosas raras Ah, bien Y todo lo que hemos hecho Ha servido para nada Bien Sigue siendo un mono Sigue siendo raro Una bolsa en la cabeza Tal vez Fantástico No recuerdo el final del juego Recuerdo el jefe Para no recordarlo Es su último golpe Me costó darlo Un huevo De pequeño Solamente su último golpe Y tú que vienes Ah Pata en el culo Y a tomar por saco Fantástico Creo que por conseguir El 101% Tal vez vio algún final especial Guay o algo Y si no ¿Por qué le ven? Vuelve a estar dentro El tío ese Y cómo cabe ahí dentro Adiós Fantástico Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Pero creo que había algo Al final Por conseguir el 101% No estoy seguro Puede que sea esto Es que como He perdido todos los recuerdos De este juego De hecho Los estoy empezando a perder Ya La vez que hemos jugado ahora Putas hadas No se os ocurra Iros No quiero saber Nada de vosotras ¿Cuál es la que no se quiere Dejar fotografiar? Solo por saberlo Malditas hadas Tu padre Y estos son los créditos Disfrutad de los créditos Tal vez Yo Creo que necesito Cenar Que son la 1 y 4 de la mañana Todo por culpa De los castores En parte Y también Del jefe final ¡Guau! Se acabó Esto sí por lo menos Se ha acabado Pero Lo recordaba Un poco mejor No os voy a mentir Por eso he debido Olvidar la gran mayoría De recuerdos Que tengo de este juego La primera vez Que me lo pasé al 101% Me costó Claro que me costó Pero era un chiquillo Y tenía paciencia Me se ha acabado ya La paciencia Y esto es insoportable Y hay muchas cosas Muchas mecánicas Que se nota que el juego Que lo hicieron a correprisas Cuando Jugué a Banjo Kazui Yo creo que era Sí Banjo Kazui está bien Pero Donkey Kong 64 Me gusta más Yo creo No, ni de coña Banjo Kazui es mejor Banjo Kazui es objetivamente Mejor en todo No tiene tanto coleccionable Y necesario No tiene tanta repetición Para nada Los escenarios Aquí algunos son originales Y eso Pero poco más Banjo Kazui Hombre, los monos La personalidad de los monos Mola, pero No No es No Lo recordaba mejor Muchos juegos viejos Que los recuerdo Y Mantienen Mantienen No menees el culo del mono Delante ahora mismo Por favor Mantienen su encanto Donkey Kong 64 Ha envejecido mal Dios, los controles No son No son muy buenos Honestamente Rare Testing Dice No han tardado en quitarlo No habéis probado tampoco Muchos errores del juego Aparentemente La historia es que Decidieron poco tiempo Para terminar el juego A esta gente A Rare Pobrecicos ellos Hicieron lo que pudieron Han reciclaron un montón De cosas Por cierto Pero Coño El juego tiene personalidad Y eso Y la idea Está bien Los escenarios Son originales Y entretenidos Pero Dios Los minijuegos Y algunas cosas Están muy sobrecargadas De cosas Banjo Tui Te gusta más No Banjo Kazui Me gusta más que Tui Y Banjo Tui Más que este Probablemente Aunque Banjo Tui Tuvo algunas cosas Que ya me empezaron A no gustar Pero Pero Banjo Kazui Seguramente Sea el que más me gusta De estos Y a ver que hacen Con el Yooka Leile Oye Ahí no van a tener Muchos límites de tiempo A los que aferrarse Porque les obliga Las compañías a hacerlo El juego en cierto tiempo Así que Tengo esperanza De que El Yooka Leile Este que salió El Kickstarter Y eso A ver que tal sale A ver que tal sale Pero Banjo Kazui Está guay Donkey Kong Hostias Lo recordaba mejor Se ve que tenía Más tiempo Y tenía más paciencia Para repetir Cien mil veces Todo Porque Wow Lo que me ha costado Terminar este Aunque lo del Bug de la Hada Eso es inesperado Pero Nunca más Dios Tengo que El juego Lo recordaba mejor Lo recordaba bastante mejor Hasta se esperaba Para tirar la banana ¿Por qué? Buen trabajo Tenemos chorro Cienta Ahí no hay O sea Doscientas bananas Gigantes Doscientas una Te parecería Que ocuparían un montón Pero honestamente No ocuparían Tanto espacio Como eso Ahí han rellenado Con Photoshop Como en el Señor De los Anillos Cuando hacen Los combates Grandes Ahí hay más bananas De las que yo he cogido Pero bueno Tú sabrás Pero bueno Que Se acabó Pero juraría Que había una escena extra Por haber conseguido Las doscientas una Aunque no recuerdo Qué escena extra Ya digo He conseguido olvidar Todo el juego Como si no lo hubiera jugado nunca Casi casi Dios Todas las últimas partes Han sido Muy insoportables Han sido jodias Y Dios El jefe me ha costado un montón No esperaba que me costara tanto Habiendo matado Todos los restos de jefes A la primera Por algún motivo No sé Cómo cojones He conseguido matar A todos los jefes A la primera Eso ha sido un accidente Y Estaba haciendo la bandera De España Porque si los Buen trabajo Hacer la bandera De España Por algún motivo Loros Tirándose pedos En la jungla Ah Para hacer donkey con A Tiene sentido Digo Porque cojones Colores rojo y amarillo Específicamente Vale Fantástico Que Esta es la escena extra Tal vez Extra 3, 2, 1, extra No Extra Ataque extra ¿Cuál era la escena extra? Fantástico Fantástico No lo recuerdo Y así es como Consiguieron Deportar a todos Los monos De la isla De alguna forma Anda coño En el bicho Eso no sabían Que estaban montados Todavía Parecía una tortuga Honestamente Sigo sin recordar Su nombre Del bicho Que hemos salvado Y que sea la motivación Principal del juego Aparte de recuperar Las bananas Y salvar la isla Y eso No ha merecido La pena No ha merecido La pena Bien Vamos al horizonte Los monos Y el Como se llame Klungo ese ¿Era Klungo? A lo mejor se llamaba Klungo Wow Lo he recordado porque si Fueron deportados De la isla Para siempre No Esta es la escena extra ¿Cuántas escenas extras hay? Da igual Muchas escenas extra Mirad Como iluminamos el micrófono Y el jefe De ese desgraciado Esto si que debe ser La escena extra Audiencias Director del viejo No me extraña Que el juego Haya sido tan cabrón Al final Dios Los conos se quedaban En la isla Si debe ser su isla Bueno En cada juego Cambian de isla Que maza Deportaos todos Mejor final del juego Vamos a hacer pruebas Para Donkey Kong En el espacio infinito No es el momento Donkey Bien Tomas falsas Tomas falsas Me encanta que el modelo Aparezca por ahí Ni siquiera recuerda Ese enemigo Bien Fantástico Me encanta Cuando los polígonos Se van de paseo Eso es fallo En la emulación No es otra cosa Realmente Pero Matar al castor Todo el mundo Tema a los castores Putos castores Dios Que son falsas Tomas falsas Literalmente Bien Sigue así Ah coño Es verdad Vi una sirena En la partida Al agua No me acordaba El castor En la clave Fantástico Siento que ha merecido La pena ¿Cuándo ha decrecido El otro? No 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 Tenían tiempo Para Arreglar Bus Pero para esto Si Aún así No merece la pena El sufrimiento Que hay que pasar Para hacer el 101% No Putada No No existes Sabes que no existes Eres una gran mentira Nadie te quiere Peor coleccionable del mundo Se acabó Ahora sí Por fin Dios mío Parecía que no iba a llegar nunca Que no iba a ocurrir nunca Donkey 64 completado de alguna forma No sé cómo Pero hecho está Mira el rap otra vez Yo Paso Me voy a sobar Y por sobar Quiero decir Cenar Que no he cenado aún La una y media Maravilloso Es lo que tiene Feliz navidad Cojones Tomar un rap Me voy He's the leader of the bunch You know him well He's finally back To kick some tail His broken gun Can fire and spurts If he shoots ya It's gonna hurt He's bigger Faster And stronger too He's the first member Of the DK crew He's the first member Donkey He's the first member D-K D-K T-K Suiza His heart's got stars So listen up too She can shrink your size And suit her move She's quick and nimble Where she needs to be She can go through the air And climb up drinks If you choose her You're not too strong With a skip and a hop She's one cool con D-K 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 He has no style He has no place D-D-D-D This con Has a funny face He can handstand When he needs to And stretch his arms out Just for you Inflate himself Just like the balloon This crazy con Just takes his choc D-K 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!